10 DATOS INCREÍBLES DE LA GUARDIA REAL QUE NO SABÍAS Para muchos representan el orden, el respeto y el poder de la realeza. Para otros, son solo un grupo de soldados que protegen a la reina, pero lo que casi nadie sabe es que son un grupo armado élite que esconde muchos secretos. 10. SERVICIO DE GUARDIA INVIOLABLE Son educados para respetar su horario de servicio por encima de todo, incluso de cualquier necesidad física. Según un informe publicado por la agencia de noticias F, durante sus dos horas de guardia no podrán ir al baño, tomar agua o abandonar su lugar por ningún motivo. Si su necesidad es urgente, la tendrán que hacer en el lugar. 9. NADDIE INTERRUMPE SU RECORRIDO Aunque la función principal de la guardia real británica es garantizar la seguridad de su reina, hoy su actuación se limita a las ceremonias y al cambio de guardia que protagonizan esos oficiales se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas. Sin embargo, los que insisten en molestarlos también tienen su merecido. 8. SU DESMAYO TIENE QUE SER CON ESTILO Parece una broma, pero no lo es. Un miembro de la guardia real, según un reporte de la CNN, no puede desmayarse como el resto de los seres humanos. Si la fatiga y el cansancio los vence, deberán desmayarse de forma marcial y sin tanto alboroto. Desde que son formados en la academia militar, se les enseña a desmayarse boca abajo desde su posición de firmes. 7. PORTAN ARMAS DESCARGADAS Aunque sus armas se ven peligrosas y hacen alarde de no tener miedo de usarlas en cualquier momento, según una entrevista realizada a uno de estos guardias, estas armas no tienen municiones. 6. SE MUEVEN A TRAVÉS DE TÚNELES Estratégicamente, según ha publicado el nuevo Gerald, la guardia real siempre se ha trasladado a través de los túneles que existen debajo de toda la ciudad de Londres y que conectan a diferentes castillos y palacios. Así que si visitas Londres, da por hecho que debajo de tus pies se están moviendo estos valerosos hombres de rojo. 5. TRABAJO BIEN PAGADO Además de su salario y sus atenciones, estos valerosos soldados son estimulados con carros de lujo y vacaciones en exóticos destinos turísticos de todo el mundo. Su alta responsabilidad es bien premiada, pero si aún así quieren seguir trabajando, pues les pagan sus vacaciones muy bien. La corona británica paga a su guardia real salarios totales por valor de 19.5 millones de libras, o sea unos 25 millones de dólares que provienen del presupuesto del Reino Unido. 4. LOS SOMBREROS ALTOS Forman parte de su vestuario diario desde 1815. Según un artículo publicado por la BBC de Londres, están hechos de piel de oso y a pesar de que algunos de estos altos sombreros tienen más de 100 años, se encuentran en perfectas condiciones. Lo cierto es que no pertenecen a la realeza británica, sino a la guardia imperial de Napoleón, quien estaba acomplejado por su corta estatura, así que diseñó estos sombreros para que los soldados parezcan más altos. 3. SE HAN TOMADO FOTOS EN EL TRONO DE LA REINA A altas horas de la madrugada, muchos de estos guardias han tenido el privilegio de sentarse nada más y nada menos que en el trono real. Allí se hacen sus mejores fotos y posan como si fueran miembros de la realeza. Claro que eso es cosa del pasado, en la actualidad ya no tienen esa oportunidad debido al sistema de vigilancia de alta tecnología ubicado en Palacio. 2. CASI MATAN A SU PROPIA REINA POR EQUIVOCACIÓN Según un artículo publicado por la agencia de noticias ANSA, en una ocasión uno de estos guardias patrullaba en Palacio y vio acercarse a una persona, por lo que reaccionó apuntándole con su arma. Su sorpresa fue grande cuando descubrió que se trataba de la misma reina Isabel. A pesar de la confusión, la reina le perdonó la vida al fiel oficial por apuntarle con un arma. 1. CAMBIAN SUS POSICIONES CUANDO SU VIDA ESTÁ EN PELIGRO No solo les enseñan a proteger a la familia real británica, sino que también los enseñan a defender su propia vida. A pesar de que casi siempre mantienen una posición firme, ante los ataques terroristas que ha sufrido Europa últimamente, esto ha cambiado. Según el diario británico The Daily Mail, en algunas ocasiones y ante determinadas circunstancias de peligro, los guardias han sido protegidos dentro de Palacio. Dale like al video si te gustó, no te vayas sin dejarnos tus comentarios y suscribirte al canal. Yo soy Miriam Tepox y recuerda que... ¡aquí lo viste! ¡Gracias por ver el video!